Antes de empezar a cocinar, lo principal, sacarle filo al cuchillo. Para eso necesitamos una chai. ¿Cómo lo hacemos? Por lado y lado. Tres veces por un lado, tres veces por el otro lado. Siempre desde el lomo hasta la punta. Vamos a poner un trapo húmedo debajo de la tabla que vayamos a utilizar. Esto le dará firmeza y va a permitir que la tabla no se nos mueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!